Oigan, y Daniel Bisoño confirma, afortunadamente, que fue dada de alta del hospital. Ya está en casa tras una fuerte alarma porque estuvo de nueva cuenta en terapia intensiva. Tras el trasplante de hígado que tuvo, el conductor compartió una imagen con su familia y este mensaje. Cinco segundos sin cubrebocas para esta foto celebrando con la gente que me ama y amo. Ya en casa, gracias vida. Familia querida, cada vez mejor. Afortunadamente, ya me están haciendo diario ultrasonidos, checando métodos absolutamente todo, la bacteria, los virus, que todo esté bien. Y afortunadamente, todo está saliendo bien. Es que fue una infección lo que le pasó y pues hubo que meterlo y controlar o matar más bien esta bacteria. Pero afortunadamente, pues todo está bien. Y como él dice, cinco segunditos sin cubrebocas, aunque a veces esos cinco segunditos son vitales. Y ahora sí que lo haga, porque la vez pasada, como que creo, también lo entiendo, ¿no? Después de cuatro meses y cosas, quieres regresar a tu vida y a la normalidad, pero ahora sí se deberá cuidar el triple. Un fuerte abrazo, querido bisoño. Ojalá todo esté bien, recibir un muy respetuoso y no tan apretado porque andas débil abrazo. Sí, porque además recordemos que el cuerpo tiene que aceptar poco a poco el trasplante, exacto. Entonces, cambias alimentación, cambias rutina, cambia todo, pero qué bueno saber que está bien. ¿Qué creen? Que Pepe Aguilar ya llegó a su primer millón de reproducciones con esta nueva canción, Cuídamela Bien. Y de hecho dijo, pues se las voy a cantar a los seguidores, ¿cómo no? Así suena. No es noticia nueva que ya está contigo, ya lo sabe el mundo, todos son testigos. Tan rápido el tiempo pasó y mi ángel alguien más me levantó, y no me da la cara el bandido. ¡Factura! 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 ¡Factura con el tema de la vida! A eso, nosotros, que si esto, que si no da. O sea, Pepe es el rey de la mercadotecnia. Sí, la verdad que sí. Ahora, una parte también es muy conmovedora de la canción, porque es cuando tu hija ya vuela, ya se va de tu vida, de su casa, y ahora tiene que empezar una nueva historia. Entonces, esa parte está muy bonita de la canción y a la par factura. Un tanto, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró él? Nada más que aquí le dijo no te vayas a ir porque se te da muy bien, o sea, también le da sus... Ah, no, 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 le pega fuerte a Cristian Nodal. Golpecitos, o sea, de te pego, te sobo. Exacto, de cuidadito. Exacto, pero... Y mientras Pepe les canta, Cristian Nodal y Ángela gritan a los cuatro vientos que están más que enamorados. Y Ángela le cambió el tema, la letra de la canción, dime cómo quieres que te quiera en pleno concierto. Échenme un ojito. No sé. Como quieres se me va a marchitar. Ok. Si te llevo serena. Como quieras, me lo acorde, mi papá. Ay, dime cómo quieres que te quiera, que sea más tuya, sea tu madre. Mira por esa boca y te lo saca, que por ti diría cualquier cosa. Ay, Ángelita, ¿por qué eres tan foqueta, mi amor? ¿Por qué eres que es que te quiera? Ya, ya les gustó también. Sí. El arrumaco en el escenario, pues les está funcionando, ¿no? Como dicen ustedes, les está funcionando. Pero por supuesto. Y también, a ver, si ya te han pegado hasta por debajo de los dientes, las críticas han sido muchas, pues ya dices, me consuelo un poco económicamente. Pues sí, claro. Pues sí. Ellos no están ni preocupados, pero sí, si la gente andaba bien, andábamos bien atacados. La verdad que sí. Pues sí. La noticia se dio repentinamente, al mismo Pepe lo está diciendo, ni Pepe y su mamá lo esperaban. Ángela se enamoró y ya, pues dijo, yo me quiero ir. Y a ver, el tema central, creo yo, es por Inti. Porque había, ay, una niña chiquita. No, no, y acababa de, o sea, cómo termina, en qué momento termina. Por eso, ajá. Ajá, y si se metió en esa relación. Las frases que dijo, de, ay, voy a ser tía. Sí lo dijo. Lo de fan de su relación, fan de la relación. No estoy tan segura, porque hay quienes dicen fue hecho con inteligencia artificial, pero lo de, voy a ser tía. Sí, sí. Eso está el video, no hay de qué tú tiras. Estaría muy bueno que Ángela nos diera una entrevista para platicarlo. Creo que no va a pasar. Hay que esperar ahí cuando vaya en España, cuando vaya en Argentina. Oye, Dile, te lo hago en España, dile. En Argentina, que saque su 25%. Ah, eso sí. Eso. No, prefiero en Madrid. Prefiero en Madrid. Lejos están los dos.